Bueno, señores, ahora quiero hablarles de un tema muy interesante y no se vaya nadie porque voy a responder las preguntas y es el tema de la pelea que acaban de anunciar, la pelea que acaban de anunciar para el 12 de agosto, 12 de agosto en Australia. Esta es una pelea que a mí me fascina, francamente, y ustedes me conocen a mí y saben que cada vez que pelea Robert Whittaker, yo lo dejo todo y lo miro porque yo considero que Robert Whittaker es el epítome de lo que es hoy en día un artista marcial. ¿Qué significa eso? Significa que yo veo a Robert Whittaker y yo veo lo que más asemeja a lo que yo considero que es un artista marcial, un hombre que lo hace todo bien, un hombre que boxeó, un hombre que fue campeón de lucha en Australia, un hombre que tiene cinta negra de Ubicsu, un hombre que sabe karate, un hombre que lo hace bien todo. Más allá de que haya perdido contra de Saña, eso no le resta en nada el mérito que tiene Robert Whittaker como un gran maestro de artes marciales mixtas. Y va contra Paulo Costa, va contra Paulo Costa desde ya. Ustedes me conocen a mí y si me conocen saben que voy por Robert Whittaker. Creo que la inteligencia, la disciplina, la ética de trabajo que tiene Robert Whittaker es superior a la de Paulo Costa, sin negarle méritos a Paulo, que es muy fuerte, que tiene golpes realmente demoledores. Pero si Robert Whittaker jugó con Yarek Alonir, yo no siento qué diferente puede hacer Paulo Costa contra Robert Whittaker. Esta es una pelea que va a tener lugar, como ven ustedes, el 12 de febrero en Perth, Australia. Este es el pay-per-view de febrero donde debe estar Alexander Volkanovski. ¿Contra quién? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya dijo Oliveira quien está encantado de ir a pelear contra Volkanovski en Australia. Ahora, la pregunta va por otro lado aquí. La pregunta va por otro lado y es una pregunta muy interesante. Si Paulo Costa, borrachiña, va a enfrentar a Robert Whittaker el 12 de febrero, ¿dónde quedó la pretendida pelea contra Kansachi y Maez? ¿Dónde quedó el desembarco de Chimae? Por segunda vez, porque ya peleó en esa división, en las 185 libras. Esto abre un compás de especulación muy grande, porque en un momento fuentes que trabajan muy cerca me habían dicho Oye, la UFC está realmente contemplando la pelea de Paulo Costa y Kansachi y Maez. Es decir, esta es una pelea que de alguna forma no se negoció, no se negoció. Yo no puedo decir que, pero pasó por la mente. De hecho, en algún momento creo que Denaguay también comentó de la posibilidad de hacer esta pelea entre Paulo Costa y Kansachi y Maez. Pero ahora, con esta confirmación, porque esto significa que esto ya no tiene marcha atrás, lo publica ESPN, lo publica MMA Junkie, lo publica MMA Fighting, lo publica BJ Payne, los grandes medios que cubren las artes marciales mixtas y sobre todo la UFC, dan el cuño para esta pelea. Lo publica Brett Okamoto, que tiene línea directa con Denaguay. Esta pelea va de todos modos. Entonces, ¿qué pasa con Kansachi y Maez? ¿Qué pasa con Kansachi y Maez si estamos ya viendo que comienza a negociarse, comienza a hablarse de la revancha de Kamaru Usman y Leon Edwards? ¿Qué va a pasar con Kansachi y Maez? Que no sabemos ahora qué es lo que van a hacer una vez que pelee Israel Alesaña y Alex Pereira. Si Israel Alesaña derrota a Alex Pereira, a mí no me sorprendería, no me sorprendería que la UFC impulse a Kimaez contra Alesaña. Porque básicamente en esa división no habría nadie, nadie ya a Alesaña les habría ganado a todos una y dos veces. Entonces, ¿cómo salvar la división del cansancio? ¿Cómo salvar la división del aburrimiento? Primero le pones a un Pereira que no estaba en el ranking y lo apuras y él se gana el derecho. Pero si Pereira es superado, yo creo que lo otro que es interesante, y ustedes me dirán, si tengo o no tengo razón, es una pelea contra Kansachi y Maez. Pero también puede ser, y esto estamos especulando aquí, también puede ser que la UFC ha ordenado la pelea de Pablo Costa y Whittaker porque está bajo la impresión de que Kimaez va a volver a las 170 libras. Todavía no queda claro qué pasó. No queda claro qué pasó en el recorte de peso famoso para la pelea contra Nick Díaz, que después fue pelea contra Holland, contra Kevin Holland. Es realmente un misterio que ellos han mantenido en secreto. Y a mí no me queda claro si Kansachi y Maez tiene la reserva suficiente para hacer un recorte de peso en 170 libras y mantener la potencia que en un pasado pudo haber tenido. Si vemos la pelea contra Gilbert Bones, se cansó mucho al final. Después nos dijo que el recorte de peso había sido complicado. Ahora ni siquiera se tomó el esfuerzo de bajar todas las libras de peso que tuvo de más para la pelea y finalmente terminaron peleando en 185. Dana White dijo la próxima pelea va a ser en 185. Bueno, si esto es así, ¿contra quién puede ser la pelea en 185? No cabe duda de que Kansachi y Maez es hoy por hoy una de las grandes estrellas. Sin mucho recorrido, la verdad sea dicha, sin mucho recorrido, sin haber vencido, salvo a Gilbert Bones, a grandes y excesas figuras, pues no cabe duda de que Chimaez es uno de los niños inmados de la empresa, un hombre que vende mucho y que arrastra mucho público, tanto en las arenas como en redes sociales. Pero entonces, sin Paulo Costa, es muy interesante. Piensen en esto. Es muy, muy interesante lo que puede venir con Kansachi y Maez. Dicho esto, yo estoy feliz con esta pelea. Dicho esto, yo estoy contento con esta pelea entre un maestro como Robert Whittaker y un guerrero sin duda alguna como lo es Paulo Costa. Yo creo que esta pelea fortalece mucho el pay-per-view de Australia. Ya veremos después contra quién va Alexander el Grande, Alejandro Magno, Alexander Volkanovski. Si es contra Oliveira o si es contra Islam Makachi. Pero eso es historia que vendrá más adelante. Señores, no se vaya nadie. Voy a responder una y cada una de sus preguntas. Yo he traído un café por ahí, pero bueno, aquí está el café. Aquí está el café. Y antes de comenzar a responder las preguntas, me tomo un poquito de agua, me tomo mi bucho de café y nos vamos allá. Bueno, y gracias a todos por estar conmigo, señores. Gracias. Lo único que les pido es que me den un like. Un like para que ese numerito crezca, porque al final ese numerito es la prueba para YouTube, para que sepa que estamos pasando un ratico bien, bien agradable. Gracias, gracias y mil gracias. Gracias.